El respaldo que el gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra ha brindado a las distintas disciplinas deportivas, en especial al béisbol superior e infantil, es lo que el ex pelotero y actual presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado Feniva, Nemesio Porras, ha calificado como el principal elemento para lograr un gran desarrollo del talento nicaragüense en torneos nacionales e internacionales. El apoyo que nos ha dado el comandante en todos estos años nos ha permitido, además de nuestras participaciones, elevar nuestro nivel técnico en los entrenadores y así mismo en los niños. Entonces ellos estaban asustados en China de ver el nivel técnico que tiene Nicaragua. Algunas personas ahí ni siquiera saben o sabían que en Nicaragua se juega béisbol y se quedan asustados de ver que además de que jugamos, la calidad que mostramos. En días recientes la selección nacional de béisbol sub-12 logró hacerse con la presea de bronce en el campeonato mundial de esa categoría, alcanzando siete de nuevas victorias, derrotando en dos ocasiones a su par cubana y quitándole el invicto a China-Taiwán, lo que Porras atribuye como resultado de ese apoyo incondicional que el gobierno sandinista ha brindado al Deporte Rey. Es un gran significado el que esto tiene, porque ellos están viendo el esfuerzo que hace nuestro país para participar en casi todos los eventos, para mantenernos al día con todos, lo que significa la organización. Y ellos han preguntado, o sea, ¿cómo Nicaragua ahora está así participando, el nivel técnico que tienen los niños? Entonces, todo decimos el apoyo del gobierno. A través de una comunicación electrónica dirigida a Nemesio Porras, la WBSC reconoció el trabajo del gobierno por fortalecer las disciplinas de béisbol y softball, destacando la medalla de bronce que obtuvo la selección sub-12. El apoyo de nuestro comandante ha sido incondicional. Recuerdo que cuando en el 2009 yo fui electo vicepresidente, el presidente fue electo el comisionado general Adolfo Marenco. Dentro del plan que teníamos, lo primero era el apoyo al béisbol menor. Y después de eso venían capacitaciones a los técnicos, árbitros, todos los involucrados. Y la gestión ante el gobierno. Entonces, el gobierno siempre, el gobierno del presidente Daniel, siempre ha estado apoyando el deporte. Ha sido algo extraordinario. Eso nos ha permitido tener más participaciones, tener mejores capacitaciones para nuestros técnicos, y así transmitirlas hacia los niños, y darle mejor seguimiento a los niños para hacer mejores selecciones nacionales. Y bueno, ahí están los frutos. Asimismo, la dirigencia de ese organismo envió una medalla de oro al mandatario nicaragüense, en reconocimiento a la labor de respaldo hacia las dos disciplinas deportivas.